Cuentos para niños y niñas felices de Alex Rovira y Frances Mirales El águila que voló más alto. No por mucho esforzarse se logra el mejor resultado. Cuenta una vieja leyenda que una vez al año se reunían las águilas más grandes y fuertes del mundo en la cordillera del Himalaya. Viajaban largas distancias para ese encuentro que tenía un simple propósito, ver cuál era el águila que podía volar más alto. Era una antigua tradición entre las águilas y cada año la ganadora tenía el privilegio de compartir con el resto de participantes las claves que la habían llevado a triunfar en el concurso, para así ayudar a todas las águilas a mejorar su técnica de vuelo. Esas aves bellas y majestuosas procedían de los cinco continentes y venían encontrándose temporada tras temporada y cada vez era una de ellas casi siempre alguna de las más jóvenes o fuertes la que ganaba. Pero aquel año sucedió algo inesperado. Al concurso se presentó en el último momento un águila vieja, muy viejecita y escuálida. Todos los participantes se sorprendieron de lo lindo cuando vieron que su camarada optaba a tan difícil victoria, teniendo en cuenta que todas ellas eran jóvenes y fuertes y estaban en plena forma. Entre risas y bromas sus compañeras trataron de desanimarla para que desistiera de su intento. Era evidente para todas que su edad, su menor tamaño y su delgadez le impedirían batir las alas para lograr siquiera una posición decente en el resultado final. La vieja águila escuchó los argumentos de sus atléticas compañeras con paciencia pero sin decir ni pío. Llegó el momento, el juez del concurso, un enorme buitre moteado famoso por ser el ave que volaba más alto del mundo, superando los 11.000 metros de altitud, abrió las alas para indicar que podían comenzar a ascender. Una tras otra las águilas desplegaron las alas y las batieron con todas sus fuerzas para elevarse casi en vertical como una flecha lanzada por el más fuerte de los arqueros. Con rapidez fulgurante para dejar atrás al resto de los concursantes que desanimadas se irían rindiendo. 100 metros hacia arriba, 200, 500 mil metros, 2.000 metros, 3.000, 4.000, 5.000 metros. Algunas mantenían el ritmo y otras se dejaban caer planeando agotadas. Solo dos de ellas llegaron a los 6.000 metros de altura. De pronto vieron ascender lentamente pero con firmeza a la vieja águila que en lugar de batir las alas enérgicamente las tenía plácidamente desplegadas y ascendía realizando enormes círculos, impulsada por las corrientes de aire caliente, las térmicas, que le elevaban entre las enormes y preciosas montañas nevadas del Himalaya. Con su técnica tranquila y elegante superó en altura a sus dos compañeras y siguió elevándose hacia los 7.000 metros de altura. Las águilas más jóvenes, fuertes pero pesadas, no conocían la técnica que les habría permitido imitar a la que sin duda sería la ganadora de ese año. Se sabía que la águila vencedora del año anterior había logrado llegar a los 7.000 metros. Eso sí, exhausta, agotada y apenas sin aliento. Sin embargo, para el asombro de todos, la vieja campeona superó de largo esa cifra. Llegó nada menos que a los 8.000 metros de altitud, simplemente dejándose llevar por unas corrientes de aire infinitamente más potentes que la fuerza que podían generar las alas más energéticas. No hubo duda y el juez así lo certificó. La vieja águila, ligera de peso, experimentada y humilde, llegó con diferencia a lo más alto, sin apenas desgaste físico y disfrutando del vuelo y del concurso como ninguna otra de sus compañeras estresadas, crispadas y agotadas. La victoria fue reconocida por unanimidad y con una amplia ovación del resto de sus compañeras, las burlas y la incredulidad iniciales dieron paso a un reconocimiento lleno de respeto y de admiración. Era el momento de que todas escucharan a la nueva ganadora, que con su paciencia, sabiduría y experiencia, les reveló el secreto para volar más alto que nunca y apenas sin esfuerzo, reconociendo humildemente que la fuerza principal para elevarse venía del mismo viento al que trataban de dominar. Para pensar y crecer, ser oportuno. La oportunidad viene de ser oportuno, y así es. Las oportunidades no existen si nadie es capaz de verlas, de reconocerlas. La vieja águila sabía identificar las oportunidades que le brindaban las potentes ráfagas de aire caliente que ascienden por las laderas de las montañas, también conocidas como corrientes térmicas. Siempre hay corrientes térmicas. La cuestión es identificarlas y ponerte en el lugar adecuado para que el viento sople a tu favor. Subía el arrullo de un viento invisible pero siempre presente. Y así es la vida. En muchas ocasiones pasan por nuestro lado oportunidades que no sabemos reconocer. Con los años, el águila vencedora se había preparado para identificar las corrientes térmicas, y aprendía a dejar que las sostuvieran y le elevaran, lo que para las demás águilas era invisible. Para ella era evidente y una fuerza amable y poderosa, que al saberla aprovechar, te aupaba a lo más alto. ¿Y tú sabes identificar las oportunidades como las corrientes térmicas que pueden elevarte y que quizás pasan invisible por tu lado? Para conseguirlo es necesario tener humildad, experiencia, entrenamiento y la voluntad de ver que quizás hay cosas que nos rodean, que tienen un enorme valor, que puede ser un gran impulso o ayuda, aunque todavía no sepamos verlas.